Leonid Rogozov fue un médico y cirujano soviético que se convirtió en un héroe nacional después de realizar una operación de emergencia en sí mismo mientras se encontraba en una expedición en la Antártida en 1961. Rogozov, quien tenía 27 años en ese momento, fue el único médico en la base de la Antártida en la que se encontraba, y se encontró en una situación de vida o muerte cuando desarrolló una apendicitis aguda. La Antártida es un lugar remoto y extremadamente inhóspito, donde el clima es impredecible y las condiciones pueden ser peligrosas. En este contexto, Rogozov comenzó a sentir los síntomas de una apendicitis aguda, una condición que puede ser fatal si no se trata rápidamente. Sin embargo, debido a las condiciones extremas en las que se encontraba, no era posible evacuar a Rogozov en un corto periodo de tiempo. Con la ayuda de sus compañeros de expedición, Rogozov reunió todo el equipo y los suministros necesarios para realizar una apendicectomía de emergencia. Sin embargo, no había otro cirujano en la base, lo que significaba que Rogozov tendría que operarse a sí mismo. Rogozov sabía que esto era extremadamente peligroso, pero también sabía que era su única opción para sobrevivir. Y con sus dos santos huevos y también con la ayuda de un asistente, Rogozov se acostó sobre su lado izquierdo y realizó una incisión en su abdomen. Luego, insertó un espejo para poder ver sus órganos internos. A pesar del dolor y la debilidad, logró extirpar su apéndice en aproximadamente una hora. La operación fue un éxito y Rogozov se recuperó completamente en unas semanas. El heroico acto de Rogozov inspiró a muchas personas en todo el mundo y se convirtió en una leyenda en su país. La hazaña de Rogozov se ha comparado con la de otros famosos exploradores y aventureros, como Ernest Siakaltan y Roolda Amansan. Rogozov continuó su carrera como médico y se convirtió en un cirujano destacado en su país. Murió en 2000 a la edad de 66 años, pero su legado vive en la memoria de aquellos que admiraron su valentía y determinación en la Antártida. En resumen, su historia sigue siendo una fuente de inspiración para muchos, y un recordatorio de que la voluntad humana puede superar incluso los desafíos más extremos.